Hola, soy Marco de marcoayuso.com y hoy quiero platicar de lo importante que es poner nuestros sueños por escrito. Una de las cosas que más disfruto hacer en mi trabajo es preguntarle a la gente qué quiere. Lo disfruto mucho porque por muy sencilla que parezca la pregunta ¿qué quieres? y la mayoría de las personas se quedan pasmados y se quedan en blanco cuando les hago esa pregunta. Y te la hago a ti en este momento. ¿Tú qué quieres? ¿Qué quieres en la vida? ¿Qué buscas? ¿Qué esperas? La gran mayoría de nosotros empezamos a hacer en ese momento, cuando nos hacen esa pregunta, la reflexión de qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos, qué es lo que esperamos obtener. Y por eso una de las cosas que les pido a la gente con la que trabajo, que me la paso sugiriendo a la gente con la que convivo, cuando empiezan a platicar de lo que les gusta, de lo que les gustaría hacer, de cómo se ven en unos años, les sugiero que lo pongan por escrito. Y es que poner por escrito, poner en palabras nuestros sueños, implica muchas cosas que nos van a ayudar a conseguirlas. La primera es que, como tal, estamos dando la importancia a nuestro sueño. La mayoría de nosotros nada más soñamos y no pasamos a lo mejor del soñar despiertos o soñar dormidos o de repente a lo mejor en el tráfico, mientras estamos haciendo otras cosas, esperando, de repente empezamos a soñar despiertos y nuestra cabeza se va a otro lado. Y normalmente nuestros sueños no pasan de ahí. El darnos el tiempo para escribirlos implica que le estamos dando tiempo e importancia a ese sueño porque, ya sea poco o mucho tiempo, pero nos vamos a dedicar a escribirlo. Y eso es darle la importancia a ese sueño, la importancia que tiene en nuestra vida. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que, como tal, el escribir y el hablar de nuestro sueño, ponerlo en palabras, para mí es el inicio del proceso creativo. Somos unos seres creativos por naturaleza. Y no me refiero a que tengas la habilidad de hacer un diseño o diseñar un logotipo precioso o crear una canción. Tal vez tengas esa habilidad. Pero me refiero a que todos los seres humanos somos creativos, a que tenemos el poder de crear cosas en nuestra vida. Y el empezar por escribir nuestro sueño es eso, es empezar a crear ese sueño. Es el primer paso. Ojo, no estoy diciendo que vas a hacer algo. Estoy diciendo simplemente que lo vas a escribir. Te sugiero que cuando lo escribas, cuando pongas este sueño por escrito, lo hagas incluyendo la mayor cantidad posible de detalles, que hables de lo que ves cuando tu sueño está cumplido, de lo que sientes, de lo que escuchas, incluso de lo que hueles. Ese tipo de cosas son elementos que, y este es el tercer punto por el que es importante, es porque le das a tu cabeza, le das a tu cerebro elementos con los cuales trabajar para conseguir algo. Piénsalo así. Piensa alguna vez en la que querías, no sé, una playera, una blusa, traías en la cabeza a lo mejor un tema en especial, no sé, un deporte, un personaje, una persona, lo que fuera que trajeras en la cabeza, ¿no es cierto que lo veías afuera en todos lados? Uno de los mejores ejemplos es que cuando estrenas carro o traes la idea de comprar un carro, o te gusta un carro, lo empiezas a ver por todos lados. Y lo ves, no nada más el mismo carro, sino del mismo color del color que quieres, que te gusta a ti. Esto no es porque de repente salgan miles o cientos de miles de carros y los empiezas a ver, sino porque realmente tu cerebro sabe que estás buscando, lo empieza a ver allá afuera. Entonces cuando escribes con detalle lo que quieres, cuando pones tus sueños por escrito, le estás dando a tu cabeza esa instrucción que empiece a buscar allá afuera elementos, situaciones, personas que te van a ayudar a cumplirlo. Y bueno, uno de los ejercicios que más disfruto en este proceso de poner los sueños por escrito y que te sugiero que hagas es que escribas tu discurso de tu cumpleaños número 100. Piensa en este discurso como que alguien más lo va a leer. Toda la gente que quieres, toda la gente que has tocado a lo largo de tu vida se va a reunir en una celebración para festejar tus 100 años de vida. Tal vez sigas vivo, tal vez no, eso lo decides tú. Pero piensa que la gente que más te quiere por muchas cosas están ahí y alguien va a leer ese discurso. Y en ese discurso hablan de ti, de todo lo que hiciste, de todo lo que lograste, de todo lo que impactaste, de todo lo que creaste, la cantidad de vidas que tocaste a través de lo que hiciste, de tus pasiones, de tus negocios, de la filantropía, de lo que te gustaba, etcétera, etcétera, etcétera. Así que inténtalo. Pon tus sueños por escrito. Empieza por eso. Se vale soñar. Me encanta soñar. Hay que ser soñadores. Creo que el mundo necesita más soñadores y también necesita gente que empiece a hacer algo por cumplir esos sueños. Y el primer paso es ponerlos por escrito. Inténtalo. Dime qué te parece. Ayúdame a compartir este video, ponle like, deja tu comentario. Si todavía no te registras, en marcoayuso.com regístrate para recibir más videos como este y nos vemos en el próximo.